Y yo creo que esto es muy bueno para el espectáculo. Pues nada, comienza el partido en directo en 4 con esta primera semifinal de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Ese título que todavía no está en las vitrinas de... ...de Ramos y el cambio de juego para Carvajal. El remate de Benzema en el área pequeña. Cristiano, la que ha fallado. No se lo puede creer Cristiano Ronaldo. Cómo ha reaccionado Corona ante un gol que ya se cantaba en la grada. Qué buena apertura de Ramos a la derecha. Levanta la cabeza Carvajal. El remate para Benzema y Cristiano desde el suelo. Cómo apareó de Jiménez el balón. Lo han rematado entre dos que yo creo que se han estorbado un poco. Domínguez al final. Y Flores. Estaban Domínguez y Flores en lateral derecho y el central. Pero el remate se marchó directamente. Cristiano le tira el túnel entre tres rivales. Intenta irse y ha pitado la falta de Rojas el árbitro. Falta sobre Cristiano Ronaldo. Balón para el Real Madrid. Primeros cinco minutos de partido. Va a estar en este partido. Ojo a la falta que bota Isco. Menezi aquí ahora Rojas. Marcelo que le aguanta. Amaga. El recorte hacia adentro. Se pasea por delante de la portería. No ha rematado Pavone. No despejó nadie. Si antes estuvo a Pudiano. Que aparece por el centro. Le va a pegar. Pero le pega mal. Está bien replegado el cruz azul. Pero aún así deja espacios por dentro. Y la buena movilidad. Yo creo que el Madrid se va a engrandecer. ¿Por qué? Porque cuando Isco tiene el balón. Sí que puede meter ese último pase. Es el jugador que tiene esa facilidad. Buena presión. Y el remate de Benzema. Después de otro robo de balón en el centro del campo. A punto. Ha estado de marcar el delantero francés. Que cerquita salió del palo derecho. Ahí está el robo de Kroos. Kroos y Isco que estaban ahí cerrando. En el medio campo la robó el alemán. Y qué intención llevaba el remate de Benzema. Es que Moro el güero. El golpeo del alemán. Cae el balón. El remate. Gol. ¡Gol de Sergio! Ha marcado el Real Madrid en el minuto 14 de partido. El remate del central Ramos. Con potencia. Entrando desde atrás. Poderoso en el salto. Y también en el remate. Nada pudo hacer ahora. Ni el hombre que le marcaba. Ni el portero Corona. Y la pelota acabó en el fondo de la portería. Casi 14 minutos. Casi 15 ya. Vamos a ver porque ahí está Jiménez. La reacción del Cruz Azul. Que presionó por primera vez ahí el intento. Que ya ralentiza un poco el juego. Carvajal le persigue. Se va de uno pero no se va del segundo. Hay falta de cross. Evitando que está. Ahí va el golpeo. Ensayada la jugada. Peinando para que apareciera en el segundo palo. Domínguez. Que no llegó. Se perdió por línea de fondo el balón. Celo que la cuelga con la derecha. Segundo palo. Por ahí aparecía la cabecita otra vez de Ramos. Y también la de Pepe. Pero ahora salió bien Corona. Ahora calculó bien. Sí, sí. Buena pelota de Flores. Pero no es bueno el control de Formica. Y el balón a los pies de Iker Casillas. Abone. Ojo. Que amaga Rojas a la primera. No a la segunda. Con la izquierda. Llevaba veneno ese balón. Menos mal que pegó en la pierna de defensa del Madrid. Pero lo hizo bien Rojas. Sí, probablemente haya sido la jugada trenzada por el Cruz Azul. Isco. El pase atrás. Llega de cara a Cross. Y la parada de Corona. Con el interior. Cómo le pegó. Colocando el alemán. Y buena la respuesta de Corona. Bien ahora la jugada de Isca. No acaba de centrar. Pero sí con la zurda. Y ahí, aquí en el costado donde está Carvajal. Dos tapando al lateral. Se va del primero. Se va del segundo. Carvajal se mete en el área. La levanta. Punto de penalti. Y bence Maygol. Espectacular Carvajal. Medio gol. Hay que anotárselo a él. Se la puso al francés para que solo tuviera que empujarla. Con la punta de la bota. Ante la salida de Corona. Y poner el segundo en el marcador. Que llega antes del descanso. El Real Madrid. Que da otro pasito para estar en la final del sábado. En esa final del Mundial de Clubes. La puso Carvajal. Uno de los pocos jugadores que no está satisfecho con la primera partida. Ojo. Ojo Pabone. Que cae en el área. Y pita penalti de Ramos sobre Pabone. Penalti a favor del Cruz Azul. Y tarjeta amarilla para el central. Cuando Pabone se daba media vuelta. Y encaraba Iker Casillas para rematar. O para los Iker. Torrado. El ex del Sevilla. Le pega. Lo para Iker. Lo paró Casillas. Por segunda semana consecutiva. El otro día en Liga. Y hoy en el partido del Mundial de Clubes. Lo tiró Torrado. Que marcó los dos el otro día. En el partido de cuartos. Como decía Pablo Pinto. Y se vuelve. La decisiva y vamos a ver cómo responde ahora el Real Madrid. Ahora el remate de Jiménez. A córner que votó roja. Se marchó por encima del larguero. Bueno, pues Ramos ha enseñado el vídeo seguro. Collado el error ahora. Pabone sale Casillas que aguanta. Y Pabone que se puso nervioso cuando vio delante aguantando a Iker. No supo qué hacer. No supo qué hacerle. Aguantó vídeo por delante de la frontal. Toma Carrilla. Le pega. ¡Fuera! Voló el balón. El regate. Pero sacó la fase. Tercer y batir a Corona por tercera vez. Cross. Qué bien la pone Cristiano fuera de juego. Es que Benzema no sé si será el mejor 9 del mundo. No lo sé. Pero creo que sí que es el mejor 9 para este equipo. Porque teniendo a Cristiano y a Bale. Bueno, el desmarque de Bale que ha visto ya Cristiano. Balón, balón. Se juega al suelo Bale. Levantó la cabeza para buscar a Cristiano pero no pudo. Cada vez hay más espacios en la zona defensiva. Rodríguez. La pelota para Cristiano de Chilena. Lo lleva buscando varias jornadas. Bueno, varios meses el resiste. Mira la mirada de Cristiano. Cuidado a Formica. Cae Pabone. Bueno, cae no. Se tira. Le están pidiendo Carvajal y Ramón diciendo una amarillita por el piscinazo, ¿no? Ojo. Cristiano Ronaldo para Bale de cabeza. Juanma. Iba a decir que en la final no va a ser así porque... Correcta la pide Cristiano. La pelota va para él. El rebote de Ronaldo. La de Cristiano Ronaldo. Se ríe Fernando Hierro que aplaude en el banquillo. Bueno, le falta marcar de Chilena. Y si marca este gol, da la vuelta al mundo. Un ratito para ver más goles. A ver si llegan más del Real Madrid. Aunque estuvo a punto de marcar antes Barrera con ese disparo al poste. Cristiano por encima del balón. Bale que la manda por el... La cruz azul y por esa roba. Bale la pica para Benzema. Ha querido rematar de primeras. Viendo que estaba por el rabillo del ojo adelantado algo Corona. Pero no remató bien. Cualquier parte es buena para pasar. Benzema que dispara. Atrapa. Corona. Ahí va Barrera. El centro. Chuto. Fue disparo al final. Parece que iba a centrar. Va a quitar a Kroos, eh. Chiloti piensa que no se cansa. Cuidado el centro. El remate de cabeza. Sin problema para Casillas. Cristiano la pide otra vez Gareth Bale. Ahora no repite el centro. Aparece Isco por detrás. No lo ve Cristiano. Estaba solo. Ahora sí Isco en la frontal. Un recorte. Otro más. El disparo junto al palo. Y qué gol. Qué clase. Qué sangre fría. Qué categoría. Qué calidad la de Isco. Con qué tranquilidad. Con qué parsimonia. Donde otros se ponen nerviosos. Parece que es una jugada cámara lenta. La recibió de Cristiano. Y los gritos de Isco. Isco en el estadio. Que hubiera un traspaso. Pero no estaba de acuerdo. Y al final va a quedar libre a cambio de que tenga un súper contrato con el Bayern Múnich. Ahí está Benzema. Que se atasca en el área. Le sale al cruce Domínguez. Saque de puerta para el cruce azul. Que bueno. Representa dignamente al fútbol mexicano. Que decíamos antes. Aunque nunca han ganado. Ahí va el remate. Uy. Remató. Los gritos de Iker. Segundo palo. Decía. Sí, sí. Que remató. Cuidado al disparo. Ahora nada. Formica directamente a la mano de Iker. A muchos les cuesta preguntarse cómo el Bayern se deshizo a ese precio de este pedazo de futbolista. Gesé que centra. Que dira de cabeza. Al palo. Benzema no llega. Al rechace. Que iba en el México-Brasil. El centro. El remate. Le han amortiguado ya tanto. Ha rematado cayendo. Sin problema. El remate lleva la... En ataque y en defensa una vez más. Ojo. El disparo. Otra vez lo intenta Bardera. Que ha tenado estrellado en el palo. Ahora directamente fuera. Se atrevió otra vez con el disparo desde lejos. Cristiano Ronaldo. Que golpea. Lanzamiento con la derecha. Bota el balón. Saca el centro Flores. Y la deja con el pecho. Que sigue con la pelota. Le puede pegar Gesé. Pues nada. Pero la noticia está en que el Real Madrid es finalista de la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA. El próximo sábado a las ocho y media en Telecinco. Intentará levantar el...